Soy Andrés Muñoz, soy presentador de Claro Música, soy modelo también y en el mundo del entretenimiento todo el mundo me conoce como Dados. Normalmente la gente hace arrunches los fines de semana, yo no lo hago tanto ya que trabajo para Claro Música, me estoy moviendo en eventos, festivales, conciertos, entonces los fines de semana están muy movidos, entonces me dedico a estar comitable y a ver cosas en Claro Video. Lo que más me gusta en Claro Video es documentales de historia, algo que me parece buenísimo es que hay una opción para canales y pueden entrar uno por Nat Geo, ver un montón de documentales y también hay documentales de música que eso es lo más bueno. Bueno, me encanta mucho el cine mexicano, sobre todo la era del cine mexicano, años 40, 50, ahí está como toda la magia de Hollywood, el México en ese momento, entonces es bastante bueno lo que más me gusta por todo el arte y el vestuario y la composición que hace con todas las imágenes, me encanta, es bastante bueno. El mejor plan cuando está viendo películas, no importa si es en casa o si está viajando, siempre es el que inspira, es el mejor plan con los amigos, lo mejor.